Estamos en otra edición de The Heat Treat Podcast en español, como semanalmente estamos con ustedes. En esta ocasión tenemos un gran invitado, super power player de la industria, muchos años de experiencia desde... Estás en Saltillo, ¿verdad? Iba a decir Monterrey, Nuevo León, pero no. Desde Saltillo, Coahuila, Patricio Gil. ¿Cómo estás, Patricio? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes. Bien, bien. Súper emocionado de platicar contigo. Patricio Gil, director general de MAPSA, Maquinado de Presión, ahorita nos platica. Y con una súper amplia experiencia en fundición, hoy vamos a estar hablando de procesos de manufactura, sobre todo metiéndonos mucho en lo que es maquinado, fundición y su requerimiento de tratamiento térmico en las mismas. Y Patricio tiene una súper amplia experiencia en esto, toda la vida de conocimiento, conoce mucha gente, muchas plantas, muchas aplicaciones. Patricio, ¿por qué no nos platicas un poquito de tu trayectoria, de qué has hecho, de qué haces? Platícas un poquito de ti para que te conozca la audiencia. Muy bien. Pues mira, yo soy ingeniero de profesión. Yo trabajé 35 años en forma continua en la fundición de hierro. En esos 35 años trabajé en tres empresas. 14 años primero en Sifunza, que es una función automotriz ubicada en Saltillo, que ahora ya no se llama así, ahora se llama Dragston. Ahí trabajé, ahí empecé y ahí trabajé 14 años. Después estuve 5 en Grupo Proesa, lo que después fue en Ovocast. Ahora esa fundición pertenece a American Axel. Ahí estuve 5 años desde que esa planta se construyó. Y después, los últimos 16 años, estuve en la fundición Black Hawk en Santa Catarina, es ahí afuera de Monterrey. Y siempre en la fundición de hierro y siempre en la industria automotriz, camiones, agrícola. Esos son los mercados en los que me tocó participar. Adicionalmente, pues he sido activo en la parte de la industria como tal. Fui presidente de los fundidores de México. Fui presidente de la Ductil Iron Society, que es la asociación del hierro nobular, que tiene su sede en Cleveland. Fui presidente de la American Foundry Society, que tiene su sede en Chicago, y es la agrupación de fundiciones más grande del mundo, con más de 8 mil miembros. Y eso, perdón que te interrumpa, Patricio, pero a mí se me hace una supermedalla de oro para México. Y permíteme felicitarte aquí en micrófonos abiertos, porque el tener el presidente de la asociación de fundidores más grande, que sea mexicano, y como tú desempeñaste tu cargo, para mí habla mucho de lo productivo que eres y todo lo que aportas a la industria como mexicano. Entonces, muchas felicidades. Perdón por interrumpirte, ¿no? No, no, no. Bueno, actualmente sigo como miembro del consejo de AFS, pero del capítulo Detroit-Windsor, Canadá. El año pasado, ya que estaba yo fuera de la presidencia de AFS a nivel norteamérica, ellos me invitaron como miembro de su consejo, y actualmente sigo ahí, aunque es una región únicamente, pero pues está interesante mantener el contacto sobre toda esa zona que es altamente automotriz. Entonces, pues, después yo hice un negocio de maquinados. Yo creé una empresa de maquinados hace nueve años y medio, y ahora ya me dedico 100% a ella. Entonces, estoy ahora ya no tanto en la parte de la función, sino en la parte del maquinado. Oye, y nos confiamos el nombre, ¿no? Tú eres, tu fundición es MAPSA. Y el negocio de que es MAPSA es con P y con T. Puede ser que le pusiste MAPSA de Patricio con P y es MAPSA de Torres con T. Ándale. No lo había pensado, pero igual y sí. Igual y sí, pero muy emocionado de platicar contigo de los procesos de manufactura. Y realmente la misión de este podcast es a las nuevas generaciones, lo que yo les comento mucho a todos los que están aquí, que pues cuando dicen de fundición, pues ya la gente, o proceso, o maquinado, o tratamiento térmico, pues ya es raro el millennial o el chavo que agarra un libro y se pone a leer. O sea, ya se meten mucho a Google o se meten a YouTube. Y lo que queremos hacer aquí es llevar el proceso de los expertos, como expertos como tú, toda una vida, una gran trayectoria en fundición, y explicarles, a ver, estas son las bases de fundición. Claro que no nos vamos a ser expertos en este video, pero podemos entender en un aspecto muy global lo que es el proceso de la fundición, los maquinados, qué es importante. Ahora sí que los colmillos que tú has llevado toda la vida y ponerlo en las redes sociales. Entonces, si nos pudieras platicar, como dicen ahí, Fundición 101 o Fundición para Principiantes, qué es el proceso de fundición, una introduccioncita, o sea, ¿qué es importante tomar en cuenta? ¿Cuáles son las misconceptions o lo que la gente piensa? ¿Qué diferencias hay de una fundición automotriz a una fundición especializada? ¿Qué nos puedes tú platicar como una introducción a la fundición para la gente que nos está viendo? Mira, la fundición de piezas consiste en partir de un material sólido, que pudiera ser chatarras o lingotes, en el caso de los no ferrosos. Fundirlo en estado líquido y después colocarlo en un molde que tenga la forma de la pieza que tú necesitas, y entonces ese metal líquido va a tomar la forma de la pieza y una vez que se enfríe, pues ya tú tienes la pieza que necesitas. Así, a grandes rasgos, eso sería. Claro que hay un universo de cosas adentro, ¿no? Pero básicamente es eso. Y como los procesos de fundición no son precisos en cuanto a las dimensiones finales de la pieza, por eso es que existen los procesos de maquinados, que son los que les dan ya los acabados de precisión a las partes, y también los tratamientos térmicos que a veces están antes del maquinado, a veces están después, pues ya son para darle las propiedades sofisticadas de algunos materiales que no se pueden obtener, no más dejando la solidificación natural del metal. Pues a grandes rasgos, pues eso sería la fundición. Entonces, vámonos desde el principio, ¿no? Las maneras de moldear el acero, ¿está bien dicho? De fundirlo. No, no, pero no, me voy antes. Porque tú tienes dos opciones, según yo. Es fundirlo o forjarlo, ¿sí? Bueno, ahí depende la geometría de la pieza, porque si la pieza tiene huecos. Esa era mi pregunta. ¿Cuándo tú decides si lo fundes o cuándo tú decides si lo forjas? Bueno, la geometría de la pieza es un factor muy, muy importante, y otro es las propiedades mecánicas que tú necesitas al final. Aquí, esa es una parte muy importante cuando hablamos de diseño de las piezas. A veces nos casamos con los elementos o con los materiales que están estandarizados, dentro de los hierros o los aceros o los aluminios, etcétera. Y en realidad, el cliente lo que necesita son propiedades mecánicas, porque el cliente, las piezas tienen un uso particular. Entonces, al cliente no le importa cómo se llame. O sea, lo que le importa es para qué sirve, ¿no? Y la función que va a realizar. Entonces, haz de cuenta que es la combinación de eso. O sea, la forma, la geometría de la pieza es lo más importante y después las propiedades mecánicas que tú necesitas. Y entonces ya decides que lo vas a fundir, porque la geometría... O sea, normalmente, exacto, las piezas que son huecos, que llevan huecos, que llevan cavidades así, entrincadas. Digo, lo más complejo o de las piezas más complejas que yo he visto son, por ejemplo, una cabeza de motor, que tiene las cámaras de combustión, los pasajes de agua para enfriamiento, mezclados con la salida de gases y las entradas de gases. Entonces, todos esos conductos que están entrelazados, pues, hacerlos en una forja, tienes que hacer todo eso, maquinarlo posteriormente, pero se resulta imposible. O sea, realmente ahí tienes que irte a una pieza de función para que ya salga con esa geometría y tú únicamente le vas a dar la precisión de maquinado en donde necesites hacer ensambles finales o donde tienes que atornillar o sellar o cosas de esas. Y bueno, tú ya nos dijiste, ¿por qué seleccionar, fundir la pieza que a forjarla? Y hay muchísimas más fundiciones que forjas, sobre todo en el área del norte, en Coahuila, en todo lo que... Sí, en México en general hay muchas más fundiciones que forjas, sí. Y yo creo que son 20 a una, ¿no? Casi, casi. A lo mejor más. En una de esas. Yo conozco muchas fundiciones y muy, 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 muy pocas forjas. Entonces, cuando fundes, pues nos dices que haces este proceso, pero hay diferentes métodos o procesos para fundir una pieza empezando del monte. Nos puedes platicar un poquito, este... Mira, cuando vas a hacer una... ¿Qué procesos se hacen? Sabemos que hay, que hay, este, fundiciones automotrices que son, que van a ser muy, muy, este, en altos volúmenes. Puede que haya fundiciones más pequeñas, de volúmenes más constantes, de otros metales. Hablamos de aluminio, hablamos de hierro modular. O sea, nos puedes platicar un poquito del rango de proceso de fundición. La diferencia entre fundiciones grandes y chicas o automotrices y no automotrices es únicamente la sofisticación de los procesos, pero la esencia de los procesos es la misma. Tú tienes normalmente dos procesos que ocurren simultáneamente. Uno es donde tú vas a convertir el metal en líquido. O sea, tú tienes un proceso, ya sea que partas de chatarra, o que partas del lingote y lo vas a hacer líquido. Ese es un proceso. Simultáneamente tú estás haciendo el molde donde vas a colocar ese líquido. Entonces, las dos cosas suceden cada una por su lado y a final de cuentas tú tienes que juntar un molde con el metal líquido que es donde lo vas a verter, donde lo vas a colocar. Ese es el proceso de vertido, ¿no? Bueno, las dos cosas. Sí, o sea, el vertido y el molde. O sea, tú tienes que tener el molde donde vas a colocar el metal. ¿Sí me explico? O sea, las dos cosas. Cuando hablamos de fundición es fundir el metal. Eso se da el proceso de que tú tienes... Ese es estrictamente la fusión. La fusión. Pero ahí lo único que vas a tener es una olla con un caldo, con un metal líquido, ¿sí? Ahora lo que tienes que saber o tienes que decidir es qué hacer con eso. O sea, tú ese caldo lo tienes que colocar en un molde que tenga la forma de la pieza que tú quieres. Entonces, tú paralelamente a haber fundido el metal, tuviste que haber preparado un molde, que es donde vas a colocar ese metal. ¿Me expliqué? Sí, claro. Hasta ahí vamos bien. Entonces, ok. Entonces, existen diferentes tipos de fusión y existen diferentes tipos de moldeo, dependiendo de lo que vas a hacer. Por ejemplo, si estás fundiendo material ferroso, o sea, para hacer hierros o aceros, pues puedes utilizar hornos de carbón como cubilotes o puedes utilizar hornos eléctricos. Dentro de los hornos eléctricos también hay hornos de inducción, hornos de arco, ¿sí? También hay hornos de gas, pero eso yo la verdad casi no los he visto en fundiciones de hierro. Esos más bien se aplican en fundiciones de no ferrosos. Ahí se funden normalmente con gas. Y luego, eso es para fundir el metal. Y para hacer el molde, tú tienes procesos donde fundes en arena, donde moldeas, perdón, en arena. Sí, tú tienes un herramental o un modelo que es el que vas a reproducir. Vas a hacer un molde en arena y en ese molde de arena vas a colocar el metal. Se utiliza la arena porque la arena aguanta más temperatura que la temperatura del metal líquido. Entonces, es para que el molde resista. Y después, la arena también, una vez que está frío, pues lo destruyes ese molde, lo pasas por un vibrador y la arena se cae y tienes tu pieza. Pero en el caso de los no ferrosos, también se utilizan moldes permanentes como son los moldes de inyección a presión, los die casting que se conocen, donde también tú colocas el metal líquido en una cámara dentro de la máquina que se haga, haz de cuenta, como una jeringa. Sí, con un émbolo empujas ese metal líquido hacia la cavidad de un molde permanente que normalmente son de metal, de hierro, de acero. Y después de un tiempo de enfriamiento también vas a tener tu pieza. Entonces, pues es un universo de sistemas de moldeo y cada uno de ellos depende de a qué te vas a dedicar. O sea, no hay una fundición que sirva para todo porque tiene mucho que ver el tamaño de las piezas, el volumen de las piezas y obviamente los grados de metal que vas a manejar. Entonces, imagínate que quisiéramos diseñar una fundición partiendo de cero, que tú contratas una firma de ingeniería y le dices, yo quiero que me haga una fundición. Lo primero que te van a preguntar es ¿qué vas a producir o para qué la quieres? ¿Qué tipo de piezas? ¿Qué tipo de metal? ¿A qué mercado vas? ¿A qué mercado vas? Y dentro de ese mercado, ¿qué tipo de piezas quieres hacer? Porque tú dices, yo voy al mercado de camiones. Pues el mercado de camiones tiene ferrosas, no ferrosas, piezas chicas, piezas grandes, gruesas, delgadas. Entonces, sí tendrías que especializarte un poco para que seas más competitivo, porque si tú pones unos sistemas así que quieras que sirvan para todo, pues vas a ser bueno en una parte y a lo mejor vas a ser caro en otra porque tienes equipos demasiado grandes, porque tus herramientales te van a salir demasiado grandes y no son para el tipo de pieza que quieres. O sea, sí tiene mucho que ver el tipo de equipos que vas a seleccionar con el tipo de piezas a las que quieres dedicarte o lo que quieres producir. Entonces, nada más para recapitalizar lo que nos estás diciendo, ahorita hablamos de tres procesos en el proceso de fundición. El proceso de fusión. Es cuando echamos el caldo, ¿sí? Antes de sólido y obtienes un líquido. Sódido y líquido. Y ahí, o sea, que es lo más espectacular, yo creo, lo que se ve cuando el proceso de pouring, no sé cómo lo llamen en español. El vaciado. El vaciado. Pero ahí está mucho también de... O sea, hay que tienes que tener bien en cuenta la mezcla, la composición química. O sea, ¿cuál es la clave en el proceso de fusión? La composición química es muy importante. Hay que cuidar el orden en el que agregas los diferentes elementos en el caldo que vas a preparar. Porque también, si tú preparas ese caldo y luego te esperas mucho, pues entran efectos de oxidación, de generación de escoria. Entonces, tú puedes tener una buena receta, pero si no la usas inmediatamente, se te va a degradar. Entonces, por ejemplo, ese es un factor también. Luego, tú tienes los diferentes elementos que necesitas, tienen un rango. Entonces, siempre es más fácil agregar un elemento que diluir un elemento. Entonces, tú tienes que tener cuidado que en esa carga de hornos no te vayas a pasar en algún elemento porque luego para diluirlo es muy complicado. Si el horno ya está lleno, pues la única manera es que le tienes que sacar metal para echarle metal que ya no tenga el elemento que tú quieres quitar, etcétera. O sea, imagínate una taza de café. O sea, es muy fácil agregarle azúcar, pero quitarle el azúcar que ya le agregaste está más difícil, ¿no? Haz de cuenta que es algo así. Sí, y entonces ese es el proceso de fusión. Ese es el proceso de fusión. O sea, importa mucho la cantidad de elementos, que los agregues en la cantidad correcta, en el orden correcto, porque hay elementos que son más densos y otros se te pueden flotar si los agregas en el momento inadecuado. Luego, la temperatura también es muy importante, que no lo sobrecalientes porque se te oxida, se te degrada y también que no lo dejes reposar demasiado tiempo porque también puedes tener pérdidas. Entonces, lo ideal es que tan pronto esté listo, lo vacíes para que empiece el proceso de solidificación dentro del molde. Entonces, ¿cómo saben que ya está a punto? Hablamos del espectrómetro, ¿no? Bueno, la temperatura. Lo checas la temperatura. Una vez que alcanzó la temperatura correcta, tú sacas una muestra, la checas en un espectro y en ese espectro te da el análisis químico. Y es el green light. Así es. Exactamente. Y también hay unos otros aparatos que te miden las curvas de enfriamiento. Esos sirven para tratar de minimizar los defectos por contracción. O sea, eso significa, el metal siempre ocupa más volumen estando líquido que estando sólido. Eso es inevitable. Es un principio físico, ¿no? O sea, cuando el metal enfría, contrae. Entonces, tú tratas de buscar el punto en donde el metal contraiga lo menos posible. Entonces, también hay instrumentos que te ayudan para ese análisis que ya es muy fino y sofisticado. No todas las fundiciones lo tienen, pero también existen. Entonces, ahí tenemos el proceso de fusión. Ahora vamos al moldeo, que va en paralelo. Tienes que tener tu molde. ¿Qué es importante revisar en el molde? Bueno, tú tienes que partir de un herramiental. El herramiental es la figura, digamos, el máster que vas a estar reproduciendo o es la figura que tú tienes, que tú quieres. Hablando de los moldes de arena, hay diferentes máquinas, pero normalmente tú colocas la arena encima del molde, la comprimes y esa compresión hace que la arena tome la forma de la pieza en forma negativa, una imagen negativa de lo que tú quieres hacer. Entonces, tú, los moldes normalmente se componen de dos partes, parte superior y parte inferior. Entonces, tú haces tus dos partes del molde, lo cierras y colocas el metal ahí adentro en ese hueco. Ahí es importante, por ejemplo, en el proceso de arena, es que hay varios procesos. Hay un proceso donde tú mezclas arena sílica con una arcilla, y con agua. Entonces, le das una consistencia como si fuera la arena de la playa. Así cuando haces un castillito en la playa, que tú puedes agarrar la arena que tiene cierto grado de humedad, la compactas en tu mano y tomas la forma de tu mano. Eso seguramente lo has hecho. Entonces, haz de cuenta que es lo mismo. Ahí lo que tienes que cuidar, si tú traes un exceso de humedad en el molde, en el momento que coloques ahí adentro el metal caliente o muy, muy caliente, pues esa humedad, esa agua se va a convertir en gas y ese gas tiene que salir del molde. Pero si es mucho, pues a lo mejor no alcanza a salir todo y te va a crear poros en la pieza. Eso es lo que crea un poro. Bueno, hay poros de muchos tipos. O sea, hay poros de gas que pueden ser del agua o pueden ser de las mismas turbulencias del metal que se generan ahí gases o pueden ser poros por contracción. Como te dije hace rato, o sea, el metal cuando tú lo colocas líquido ocupa más volumen en la medida que empieza a enfriar, se empieza a contraer. Esa contracción genera huecos. Si ese hueco te queda dentro de tu pieza, pues se forma un poro. Entonces vamos un paso atrás y ya hablamos del proceso de fusión, proceso de moldeo, que es importante tener el negativo. Y entonces cuando ya tenemos todo eso, hacemos el proceso de vaciado, que ahí es donde yo diría, no sé si sea la operación crítica, pero es la más emblemática de cuando fundes, o sea, como la gran olla que está ahí en Santa Lucia. Mira, todas son muy importantes. El proceso de vaciado también tiene sus características importantes, o sea, la temperatura es muy importante, la altura desde la cual vacías, o sea, si vacías desde muy arriba, pues haz de cuenta que ese metal va a crear una columna de presión en el fondo y te va a crear una erosión en el molde o te crea unas presiones en exceso. Entonces, haz de cuenta, tienes que checar la temperatura, la altura desde la cual vacías, que vacíes todo el metal en forma continua. O sea, si tú haces un vaciado y luego interrumpes ese vaciado y luego lo continúas, es probable que esa pieza te quede con alguna imperfección también, de que se puede haber ahí un gas atrapado o una unión fría que se llama. Entonces, sí, también es muy importante el proceso de vaciado. También, otra cosa es que tú vas a tratar de que la pieza se empiece a solidificar lo más pronto posible y en la forma más homogénea posible. Entonces, ahí también agregas unos elementos que se llaman inoculantes. Lo que hacen es que te aceleran el enfriamiento en toda la pieza al mismo tiempo que se empiece a generar. Si tú no hicieras eso, si tú colocas un metal líquido en una cavidad, pues la cavidad está más fría que el metal. Normalmente, pues está a temperatura ambiente o un poquito arriba de temperatura ambiente. Tú le pones el metal, lo lógico es que se enfríe de afuera hacia adentro. Sí, porque es el intercambio de calor que se está dando de afuera hacia adentro. Entonces, cuando tú agregas los inoculantes, tienen esa función. O sea, que por todos lados se empiecen a generar puntos de solidificación. Entonces, tratas de que la la microestructura esté lo más homogénea posible. También, imagínate una pieza que tenga una sección muy gruesa y una sección muy delgada, pues las secciones delgadas se van a enfriar primero que las secciones gruesas. Entonces, el metal en el momento, a la hora de ir contrayendo, pues va jalando metal de lo que se está solidificando, jala metal de donde todavía tienes metal líquido. Entonces, la parte más gruesa que es la última que se enfrió, ya no tiene de dónde jalar líquido porque ya no hay. Entonces, ahí te puede quedar un hueco adentro de la pieza. Entonces, de ahí viene toda la tecnología que se llama sistemas de alimentación, que es donde tú vas a crear o le vas a colocar a la pieza excedentes de metal que van a solidificar después de la pieza para que la pieza siempre tenga de dónde jalar metal líquido en el momento de estar solidificando. No sé si me estoy explicando. Sí, sí, claro, claro. Entonces, el que haya esa contracción, tú no lo puedes evitar. Lo que tú tratas de hacer entonces es que esos poros por contracción queden fuera de tu pieza, queden en los sistemas de alimentación. Ajá, tienes diferentes alimentadores para la pieza y tú vas viendo dónde quedas corto de metal fundido y ahí nada más le agregas más para que chupe del alimentador en lugar de que chupe de otro lado de la pieza. Exactamente, exactamente. He visto el proceso y vamos a buscar un video para ponerlo aquí también en edición, Patricio, para que sea un poquito más visual, porque sí es un proceso muy visual. es muy visual y es muy complicado la verdad. O sea, yo que tanto tengo tantos años en la función, no creas que lo sé hacer. O sea, es toda una una carrera por sí solo, ¿no? O sea, el aprender a hacer esas cosas y hay softwares que se han desarrollado de simulación que te ayudan a anticipar ese tipo de defectos. O sea, hace muchos años pues con la experiencia de los ingenieros metalúrgicos, ellos diseñaban sus sistemas de alimentación, pero después venía una serie de prueba y error y prueba y error hasta que lograbas eliminar todos esos microporos o esos defectos por contracción que podías tener y ahora hay softwares de simulación que tú puedes hacer muchas iteraciones de manera que te aproximas bastante a la pieza y no utilizas tiempo de la máquina real para estar haciendo eso sino que ya llegas casi con el problema resuelto. Entonces esos softwares son una ayuda muy importante para las fundiciones. Y entonces ya que vertimos ¿cuánto tiempo dejamos enfriar la pieza? ¿Jamos el enfriamiento? El enfriamiento también es muy importante. El enfriamiento si tú enfrías una pieza muy rápida se te puede torcer seguramente va a salir muy dispareja las propiedades mecánicas dentro de la misma pieza porque tú estás alterando el enfriamiento. Es como cuando tienes los procesos de relevado de esfuerzos tú debes saber de eso. Lo que haces es tratar de homogenizar esos esfuerzos residuales que quedaron en la pieza derivados de un calentamiento brusco que puede ser una soldadura o algo así aquí en el si tú haces un enfriamiento brusco también ocasionas esas cosas. Entonces el tiempo de enfriamiento tú tienes que vamos el tiempo de enfriamiento depende de los espesores de las piezas que vayas a fabricar. Entre más grueso el espesor pues se tarda más en enfriar y tú tendrías que dejarlo más tiempo dentro del molde para dejar que se enfríe despacito. O sea, lo que más te convendría es que la pieza se enfríe lo más despacio posible para que se vaya homogenizando las propiedades mecánicas y lo que es la microestructura de la pieza. Sí, pero despacio no es una palabra que le gusta a la industria automotriz. Ellos quieren estar pum, pum, pum. Sí, pero haz de cuenta que ahí no puedes alterar esas cosas. O sea, tú no puedes acelerar un proceso de esos porque o si no, no vas a obtener la pieza que tú quieres. O sea, si realmente, de hecho, cuando un ingeniero, un diseñador te diseña una pieza y te dice yo quiero que tenga una dureza de tanto, es importante que te indique en dónde la quiere esa dureza porque no es homogénea a través de toda la pieza. O sea, los espesores delgados es diferente que los espesores gruesos y normalmente está relacionado con la forma en que se enfriaron. Entonces, esa parte sí es importante. O sea, ahora, no quiere decir que la fundición va a trabajar más lenta porque tengas un tiempo de enfriamiento más largo. Simplemente, las líneas de enfriamiento tienen más moldes desde el punto en que tú estás vaciando hasta el punto que estás sacando las piezas del molde pues es una línea más larga pero pues si tú estás vaciando 100 por hora pues también estás sacando 100 por hora al final de la línea nada más que tienes una línea más larga. O sea, eso nada más impacta cuando inicias o cuando terminas pero en un estado estable eso no te impacta. Una vez que se fría la pieza ya despacito lo tienes que sacar del molde ¿Ese también es un proceso core o no es tan complejo? Si la pieza ya va abajo de cierto nivel de temperatura que es donde se dan las transformaciones metalúrgicas si ya vas abajo de ese punto ya no importa. Ya lo único que tienes que cuidar es que no se te golpee la pieza en los procesos de desmoldeo para que no se marque y ese tipo de cosas pero tú lo único que tienes que asegurar es que las piezas vayan abajo de la temperatura de modificación y ya de ahí en delante ya no importa. De hecho yo he visto algunas fundiciones que a partir de ahí hasta en algunos casos hacen enfriamiento forzado con agua porque ya no importa la pieza ya no se va a modificar. No se va a transformar. Ya no se va a transformar. Y bueno eso es lo que yo llamo una fundición bruta ¿Es la manera correcta de decir fundición bruta que todavía quede con los alimentadores nada más al momento de desbondearla? ¿Cuál es la forma correcta de decirlo? Pues sí. Yo lo llamo fundición bruta antes de acabado o ¿cómo lo llamas tú? Pues sí. La verdad creo que no tiene un nombre así específico pero este pues sí fundición antes de acabado puede ser o o sea normalmente tú lo que tratas de hacer con el sistema es que se separe es que se separe la pieza de los sistemas de alimentación si no los tendrías que separar a mano a mano pero luego hay un proceso de acabado posteriormente ¿no? Sí exacto o sea ahí ya también depende ahí sí puedes encontrar una diferencia importante también en las fundiciones de alto volumen que las de bajo volumen las de alto volumen que normalmente hacen menos variedad de piezas que las de bajo volumen pues pueden automatizar esa parte o sea pueden tener prensas para el quebrado de la colada pueden tener robots para el desmerilado de las rebabas este y en una pieza que hace muchísimas números de partes diferentes de bajo volumen pues es más caro y más difícil automatizar más manual son más manuales exacto entonces normalmente lo que vas a encontrar en la fundición es una combinación de todo eso ¿no? algunas celdas robotizadas para las piezas de más volumen y algunos este celdas manuales con herramientas como esmeriles y puntas y cosas así para las piezas de bajo volumen o para también puede ser algunos huecos o algunas zonas donde los robots no pueden entrar y lo tienes que terminar a mano pero ahí sí este ese es un proceso pues también complicado y pesado dentro de una fundición porque este tienes que usar equipo de seguridad muy pesado pesado me refiero muy grueso muy este que en climas como en Monterrey pues imagínate ¿no? en tiempo de calor con todo ese equipo encima y haciendo un esfuerzo físico importante pues no está nada sencillo y entonces una vez que tienes ese esa pieza que ya este ya vertimos el metal se enfrió desmoldeamos cada que hora se le da el chequeo de calidad se le da antes o después porque y dejar nada más hago un poquito la pregunta la subsecuente porque lo que vamos a estar buscando es que no le falte metal o sea que no tenga poros y que esté bien acabada para para posteriormente no sé si darle un este Sam Blasting para un acabado ahí es la chequeada de control de calidad o bueno mira cómo la checan qué hacen en qué se fijan en qué no se fijan qué es importante existen muchos chequeos de control de calidad en todo el proceso previo o sea cada uno de los procesos de los que hemos hablado por ejemplo el proceso de fundir el metal tiene sus propios chequeos de calidad o sea tú checas el análisis químico de lo que le estás agregando al horno este checas los elementos o sea tú ahí tienes tus chequeos de calidad luego toda la parte de molde también tienes tus parámetros de calidad o sea ahí todavía no existe la pieza como tal entonces lo que tú haces es que vas checando variables de proceso que te aseguren que la pieza va a salir buena entonces la pieza existe y la ves pues hasta que la sacas del molde o sea antes de eso no existe entonces antes de eso hay muchísimos chequeos mira nosotros hicimos un estudio cuando yo trabajaba en Black Hawk de cuántas variables checamos en todo momento y eran 137 o sea tú checas 137 cosas desde arenas chatarras humedades presión todo lo que lo que está dentro del proceso entonces ya cuando estás en acabado que ya la pieza la ves físicamente la tienes en las manos ahí es donde empiezas a checar los defectos físicos de la pieza tú no puedes bueno si puedes pero es muy caro o sea si tú quisieras checar que todas las piezas van libres de poro pues tendrías que hacer una radiografía a cada una de ellas lo cual sería muy incosteable entonces tú haces como un proceso de inferencia estadística o sea tú dices oye si todos mis parámetros están bien si todo esto está bien entonces la pieza no debe tener poros pero no lo sabes o sea no lo puedes completamente asegurar y si haces algunas pruebas de cada lote algunas pruebas destructivas si cortas algunas piezas y checas entonces en base a esos muestreos tú infieres que las piezas van bien pero la única manera de garantizarlo sería con un proceso de rayos X también se desarrolló una tecnología que yo le he visto muy poco la verdad que es de sonido o sea tú agarras una pieza sana completamente le haces rayos X te aseguras que no tiene ninguna imperfección interna y a esa pieza al tú golpearla con un con un aparato genera una onda de sonido que es como su DNA entonces después tú agarras otra pieza la golpeas igual comparas las ondas de sonido y si alguna pieza trae un poro interior la onda de sonido va a ser diferente y entonces vas a detectar por medio de la variación de la onda de sonido que la pieza trae una imperfección interna eso yo nomás lo he visto en una fundición y a nivel así laboratorio o sea como que no está tan desarrollada esa tecnología hay procesos de ultrasonido que también sirven para eso el ultrasonido tiene ciertos inconvenientes a veces en ciertas geometrías no funciona o a veces o lo tienes que calibrar para ciertas profundidades entonces te puede funcionar en algunos casos por eso es que en los procesos de maquinado los clientes que maquinan han sido un poco tolerantes porque saben que la fundición no les puede asegurar al 100% que no existe ni un poro y digo un poco tolerantes porque no creas que te aceptan lo que sea o sea obviamente hay una presión para cero defectos y la realidad es que las fundiciones este pues si lo han logrado o sea hay muchísimas piezas que se fabrican con cero defectos pero pero es un defecto que tú no puedes ver y medir y asegurar desde tu planta entonces por ejemplo las resistencias a la tensión también pues tú sacas al mismo tiempo que vaciaste un lote de piezas vacías una probeta esa probeta la truenas en laboratorio y tú dices bueno dado que la probeta está dentro de especificaciones pues yo infiero que las piezas están bien pero no checas pieza por pieza no sé si me explico o sea son muchos chequeos indirectos lo que haces y tampoco puede hacer pruebas destructivas de todo porque si no luego ya te quedaste sin piezas oye y una pregunta con todo el colmillo la experiencia que tienes cuando cuando entras tú a una fundición sea grande sea chica sea automotriz sea automotriz que es lo primero que tú vas a checar o sea cuando entras en calidad de qué o sea de que si tú fueras a si fueras tú el director de compras globales de una empresa transnacional y supieras y tuvieras que elegir una fundición déjate que si fuera chica o grande cuáles son así como que el 1, 2, 3 que hay que entrar a una fundición y hay que checar no sé si sea seguridad si sea estado de las máquinas procedimientos el orden el orden es una cosa muy importante porque como te comenté hace rato si vas a checar 137 variables pues para que tú tú difícilmente le vas a asegurar al cliente que tienes un proceso bajo control si ni siquiera tienes el piso de la planta bajo control o sea si tú llegas a una fundición y ves un tiradero por todos lados y ves así desordenado y esa parte de entrada pues ya genera desconfianza entonces cuando tú entras a una fundición y ves que hay orden que hay indicadores que los indicadores están actualizados esa es una variable muy importante otra es la seguridad porque todos sabemos que las funciones son procesos muy peligrosos entonces también cuando tú ves que están exponiendo a su propia gente a riesgos laborales importantes riesgos de accidentes pues también eso causa una mala impresión y otra cosa es la la contaminación al medio ambiente o sea si tú entras y entras a una a un lugar oscuro lleno de humo lleno de arena tirada por todos lados pues también habla mal de las condiciones de la empresa este bueno otra cosa muy importante es es el nivel de productividad con el que con el que están trabajando ese pues aunque puede ser un una un vistazo muy corto el que te toque hacer pero pues es importante o sea si tú ves que llegas y todo está trabajando todo se está moviendo este las máquinas no están chorreando aceite no todas esas cosas pues también habla de que puede haber un buen mantenimiento la parte de mantenimiento es súper importante en una fundición porque el proceso es sumamente agresivo entonces tú te puedes acabar las máquinas si no te das cuenta y para cuando acuerdas ya no tienes máquina entonces si es muy importante el las condiciones en las que mantengas los equipos también y bueno ya después bueno o sea porque mucha mucha gente y muchas fundiciones dicen no pues que yo tengo como que la excusa de tener una planta sucia porque soy fundición es como que la mucha gente lo dice no pues que el proceso es sucio de orgullo o sea que el proceso es sucio no tiene que ver con que tú estés ordenando estés limpiando constantemente manteniendo constantemente o sea si se pierde mucho la y ahorita que ya no estás en ese mundo estás ahorita maquinado de precisión no sé si tú lo has visto o sea por la ceguera de taller que se tiene o sea cuando te sales y vuelves a entrar sí si de repente dices oye pues esto pudiera estar más limpio o sea no es excusa pero no pero mira una cosa es que tú veas que está sucio por ejemplo está sucio de arena del molde o está sucio de salpicaduras del metal es un tipo de suciedad diferente que si tú ves un envase de coca que si tú ves un palo ahí tirado claro un trapo ¿sí me explico? sí yo lo llamo el proceso como dices tú es agresivo por naturaleza pero si hay una coca tirada dices oye eso no tiene que ver con el proceso o sea a eso me refiero ese es el gran colmillo que por eso hablamos con gente como tú porque porque entonces si vas y hay este arena moldes este estamos aquí lo acabamos de abrir hay metal salpicado ahora que me va pero no puedes estar ahí con revistas tiradas exacto sí a eso me refiero gran consejo gran consejo oye y también otro como estos te digo fundición one on one ¿cuáles son los errores de primaria en fundiciones que tú ves cuando vas y dices ay Dios esto es de primaria que la gente debería tenerlos así pero por falta de colmillos no lo hace mira yo pienso que un error común es que tú dices yo soy bueno para todo eso 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 es muy importante que una fundición entienda cuál es realmente su nicho en función de los equipos que tiene o sea es es imposible o sea que tú digas yo yo aquí a lo que lo que venga le entro es muy difícil o sea tú tienes realmente que escoger porque si no tienes unas pérdidas de productividad súper importantes entonces esa parte es muy importante entenderla uno y también es muy importante que le entiende el cliente porque mira a veces sucede que un cliente trae un paquete de piezas y te dice yo quiero que me lo cotice eso todo o nada entonces tú dices pues es que estas tres piezas si las puedo hacer pero estas dos no te las puedo hacer o sea no son compatibles con mi proceso este esa parte a veces es desgastante con el cliente pero es muy importante entonces yo pienso que un error de primaria es no definir a qué te vas a dedicar como fundición cuál es tu nicho y el saber decir no el saber decir sí 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 o sea va una cosa con la otra o sea en el momento que tú sepas realmente en dónde puedes tener éxito pues todo lo demás hay que aprender a decir que no esa es una parte otra parte otro error también importante es es el cómo cotizar o sea tú te puedes de repente equivocar y y no tener un buen control o una buena medida de los recursos que te consume una determinada pieza y equivocarte también por ese lado o sea o ya sea que la vendas muy cara o que la o que la quieras vender muy cara y no hay quien te la compre o no bueno si la vendes muy cara estuvo todo a dar está bien claro el problema es que la vendas barata y no salga sí pero el proceso de cotizar es un proceso muy importante más de que cotizar yo creo que es estimar y entender el proceso sí o sea exacto o sea esa parte esa parte es muy importante porque mira tú tienes normalmente un horno y una línea de moldeo lo que hablábamos hace rato el horno te da ciertas toneladas por hora o sea tiene una capacidad en función de de su potencia lo que tengas o sea tú dices yo tengo un horno por decir de 10 toneladas por hora y tengo una línea de moldeo de tantos moldes por hora sí entonces cada uno de los dos equipos que son las partes centrales de la fundición cada uno tiene su capacidad entonces uno va a trabajar en función del otro o sea si yo tengo 10 toneladas de capacidad pero la máquina de moldeo está fallando y no no trabaja trabaja al 60% pues aunque el horno tenga 10 no se las voy a sacar porque no tengo a dónde echarlas ¿sí me estoy explicando? sí, claro y es lo mismo al revés o sea tu línea de moldeo tú puedes estar pasándole o teniendo muchos moldes para vaciar pero si el metal no está listo pues aunque tengas los moldes no hay metal que echarle entonces esa parte es muy importante el entenderla y el tenerlo equilibrado entonces cuando tú aceptas una pieza por ejemplo que tiene muy bajo peso en el molde para lo cual tu planta está diseñada pues a lo mejor tú dices oye súper bien o sea hice los 100 moldes por hora que yo debería hacer pues sí pero nomás te demandó el 50% del metal que tenías disponible o sea tú no puedes medir únicamente una sección de la fundición y medir la productividad en base a eso entonces una pieza a veces que son muy delgaditas de muy poco peso te pueden afectar y no te das cuenta entonces esa parte creo yo que eso es muy importante o sea eso hay que entender ok oye y ya nos saltamos para el final del proceso de fundición entonces ya sacamos la pieza revisamos calidad en todos los aspectos los 737 spots los checks y luego ya para el proceso de acabado y luego muchas veces le meten el sandblast explícanos un poquito eso ya para concluir toda la cadena normalmente el proceso de limpieza es muy importante porque tú como hiciste un molde en arena bueno hablando de los moldes en arena ahorita lo que nos está diciendo es que todos los procesos son importantes y críticos o sea igual el de moldeo el de vaciado el de enfriado este hasta ahí son los más críticos sí ok ya de ahí en delante son un poco menos críticos pero no quiere decir que no son importantes son no críticos pero importantes exacto mira la arena en los moldes como lo hiciste en arena la pieza te sale con arena pegada o sea en la superficie de la pieza sale sucia porque pues hubo arena que se que se pega y se siliza ahí se como un vidrio no sé se pega entonces tú lo pasas en un proceso de shot glass normalmente se usa con granalla de acero donde le vas a quitar toda la arena a la pieza y la vas a limpiar hay fundiciones que lo hacen antes de acabado otras después ahí depende no hay una regla para eso depende mucho del tipo de piezas que haces de tu proceso pero ese es un proceso muy importante porque si no le vas a mandar la arena al cliente y también si tú mandas arena pegada a los procesos de maquinado vas a tener un problema de desgaste en las herramientas porque los insertos las brocas todo lo que usas en maquinado al hacer contacto con una arena vitrificada este pues te vas vas a tener un consumo este alto de herramientas entonces es algo que no debe de ir entonces ahí el problema también bueno el agranallado pues es importante hacerlo hay empresas que hacen antes de acabado y luego después de acabado también hay un proceso de agranallado ahí depende del tipo de pieza y lo que estés haciendo el proceso de esmerilado que es donde le quitas todas las rebabas a la pieza ahí lo crítico es cuando tienes procesos manuales que en el mismo operario que hace el acabado pueda enterrar de más el esmeril y te echa a perder la pieza o sea si le quita de más o sea si entra lo que es el cuerpo de la pieza pues ya la echó a perder aunque hayas hecho todo bien puedes tener defectos por mal esmerilado que esa es una parte también importante y luego ya le das un shock blast y la pieza está lista ya para trabajar normalmente sí así es o sea hay un riesgo en el caso de los de los terrosos ahí el riesgo de oxidación es muy importante si tú tienes a tu cliente cerquita pues no hay problema pero si tú estás exportando piezas al otro lado del mundo pues ahí tienes que hacer una protección contra oxidación porque si no le van a llegar al cliente todas las piezas oxidadas entonces eso ahí ya depende que tan lejos esté tu cliente y el proceso de tratamiento térmico en las piezas generalmente los normalizados ¿cuándo se les da? ¿antes del acabado? es que el proceso de tratamiento térmico no lo llevan todas las piezas o sea ahí ya depende ¿nos puedes explicar por qué unas sí y por qué unas no? bueno eso depende de los grados de metal que te estén solicitando el cliente o sea por ejemplo hay unos grados de metal el hierro maleable por ejemplo es un hierro que por especificación lleva un tratamiento térmico de maleabilizado pero ese hierro se ha ido dejando de usar porque fue de alguna manera sustituido con el hierro nodular entonces pero ahí pues por especificación iba ahora hay piezas que tienen que son muy grandes que tienen secciones muy diferentes y que los procesos de enfriamiento es muy difícil que tú tengas un enfriamiento bueno para todo o sea que sea bueno para las secciones gruesas bueno para las secciones delgadas entonces esas piezas por ejemplo si conviene pasarlas por un proceso de relevado de esfuerzos para que esté todavía más homogénea la pieza y que tengas evites problemas de fracturas y ese tipo de cosas entonces ahí se dan algunos casos donde por especificación tienes que hacer relevados de esfuerzos hay otros otros nodulares como el austemper que es un grado de pues un grado más sofisticado de resistencias del hierro nodular donde también llevas un proceso de tratamiento térmico de austemperizado que son con sales de enfriamiento que eso tú sabes más que yo pero ahí esos son pues especificados por el diseñador de la pieza o por el cliente entonces normalmente el cliente si te especifica un hierro nodular ferrítico pues ese sale así como sale del enfriamiento y ya está listo pero si el cliente te especifica un ADI cualquiera de los grados de ADI pues ahí ya tienes que pasar por un proceso de tratamiento entonces los tratamientos con excepción del relevado esfuerzos todos los demás están relacionados al tipo de metal al grado del metal que está especificado para la pieza pero no no todas las piezas lo llevan depende del tipo de metal y el tratamiento térmico se hace antes del shot blasting o después se hace después normalmente se hace después yo estaría yo estaría de acuerdo este bueno como son fundición este ya tenemos la fundición ahí luego ahorita ya acabamos más con fundición ahí es donde se traslapa el proceso de maquinado después esa pieza en algunas partes bueno mira el proceso de maquinado es para que esa pieza de fundición que tienes le des mucho mayor precisión dimensional sí por eso yo digo fundición bruta cuando tiene alimentadores pero hay condiciones que no necesitan maquinado porque su uso no lo requiere por ejemplo una tapa de alcantarilla probablemente no lo requiera este un comal un sartén este hay ciertas aplicaciones donde no va un proceso de maquinado no requiere tanta precisión exacto por el uso o sea a final de cuentas va en función de la aplicación hay piezas donde no requieren un maquinado pero la gran mayoría de las aplicaciones o van prácticamente todas las aplicaciones automotrices aeronáuticas todas esas requieren mucha precisión entonces hay ciertas zonas de la pieza que hay que maquinar ya sea porque ahí se ensambla con otra o porque pues alguna característica le vas a colocar una válvula un sensor este no sé entonces ya ahí depende de la pieza tú vas a maquinar una superficie o le vas a hacer un agujero porque lleva una rosca para ahí atornillarle algo no sé ahí ya cada pieza es diferente pero ahí es donde entran los procesos de maquinado y dentro de los procesos de maquinado pues también hay una variación importante dependiendo las precisiones que necesites que se tiene que se tiene que tomar en cuenta o sea porque si este en el maquinado que es lo importante cuando tienes una pieza si sabes que tenemos que embonarla tienes que darle esta presión esta cuerda por decirlo así no maquinas toda la pieza maquinas ciertas partes no maquinas zonas maquinas zonas de la pieza exactamente zonas de la pieza claro que es donde la pieza va normalmente es donde va a tener contacto con otra o interacción con otra normalmente todas las partes de la pieza que van al aire por decir pues esas no van maquinadas se maquina donde van donde se va a ensamblar donde van los tornillos donde van las roscas o donde donde puede ir un contacto pieza con pieza con alguna otra parte algún sello metal con metal entonces ahí ya depende si tú si tú vas a definir un proceso de maquinado lo primero que tienes que ver es cuántas piezas necesita el cliente si el cliente dice no nomás quiero dos pues a lo mejor puedes irte a un proceso convencional donde solamente le vas a fabricar de una forma manual las dos piezas que necesita pero si el cliente ya quiere miles de piezas pues tienes que irte a un proceso de CNC donde vas a hacer un proceso que sea repetitivo que sea consistente donde puedas asegurar una cierta habilidad de procesos y luego de ahí pues tienes que ver cuáles son las tolerancias que el cliente pide para ver si tú lo puedes sacar en una sola operación o si tienes que agregar operaciones de de rectificado que son posteriores al maquinado para acabados más más precisos este y bueno pues ahí ya depende si son barrenos roscas hay una infinidad de tipos de roscas o sea ya haz de cuenta que pasas a otro universo que es el proceso de maquinado oye y la mayoría de las fundiciones tienen su propio posmaquinado o algunas lo hacen o se complementan como está el asunto ahí eso ha ido cambiando en los últimos años anteriormente eran completamente diferentes el que fundía era uno el que maquinaba era otro y el que ensamblaba era otro hace si nos remontamos hace 80 años pues una misma planta hacía todo o sea imagínate cuando empezó o cuando estaba muy fuerte allá en los años 40 por allá empresas como Caterpillar o Yondir pues ellos tenían todo tenían su fundición su maquinado su todo integración vertical lo llaman así lo primero que se quitaron fueron las fundiciones entonces después compraban la fundición y ellos hacían el maquinado el ensamble y sacaban su producto final obviamente el diseño del producto también lo hacían ellos después empezaron a quitar a los maquinados ahí hubo mucha desincorporación y surgieron muchas empresas de autopartes que originalmente eran parte de las mismas automotrices se fueron se fueron independizando como empresas independientes y ahorita empezaron muchos años a trabajar solo las fundiciones y los maquinados separados y normalmente no digo que sea una regla pero normalmente es más cara la fundición que el maquinado normalmente cuesta más caro entonces cuando el cliente empezó a querer tener solo un responsable para todo decía yo quiero que el que me surta me surta la pieza terminada se le empezó a dar esa responsabilidad al fundidor no al maquinador y eso era porque el fundidor tenía como el 70% del costo o a lo mejor más dependiendo del tipo de piezas de entrada del material exactamente entonces si una pieza maquinada valía 100 pues normalmente la pura pieza de fundición valía 70 o 75 y el maquinado valía 25 entonces normalmente empezó a cargar el fundidor con con la responsabilidad entonces ahora se está dando también integraciones entre fundidores y maquinadores más fundidores se han puesto a maquinar que maquinadores se han puesto a fundir es que es más complejo fundir quieres más estructura es más inversión es más inversión es más inversión pero ¿y tú qué opinas? o sea un fundidor pues es una disciplina core y al momento que le pones maquinados como que pierden objetividad ¿no? no bueno son dos disciplinas diferentes totalmente diferentes claro claro o sea tú sí o sea no puedes pretender que una misma persona haga todo y te voy a decir otra cosa tampoco conviene que tú tengas las máquinas de maquinado en la planta de la fundición porque si tienes un polvito hay un polvito hay arena en el ambiente en el aire que le afecta la precisión de las máquinas entonces si conviene que estén en edificios diferentes que sean unidades de negocio diferentes unidades diferentes puede ser una empresa pero que sean unidades de negocio diferentes y o sea tú tienes la responsabilidad con el cliente pero internamente si te conviene manejarlo separado porque son procesos diferentes tecnologías diferentes este si conviene pero tiene muchas ventajas porque al tú entre ser responsable únicamente de la pieza maquinada pues tú puedes moverle a la fundición en ciertas cosas que por ejemplo le puedes aumentar un espesor que luego lo vas a maquinar al cabo el cliente pues es transparente para él o sea si a ti te conviene por tu proceso pues lo puedes hacer al cabo esas son cosas que van a quedar entre tú y tu planta de maquinado el cliente le vas a entregar la misma pieza maquinada entonces si te da ciertas libertades el tener las ambas responsabilidades y pues ya tú optimizas donde te convenga optimizar este y al cliente pues le das su pieza final interesantísimo todo lo que nos platicaste del proceso de fundición con toda la experiencia que tienes Praticio y ahorita platicándote y preguntándote entonces ahorita estamos en un tiempo chistoso para el mundo que vienen las manufacturas aditivas manufacturas avanzadas hablamos de los powder metals la gente está hablando mucho del vehículo eléctrico del vehículo autónomo lo cual va a reducir muchísimo los consumos de ciertas partes puede que sí puede que no o sea no sabemos ¿cuál es tu opinión sobre eso de la manufactura avanzada la manufactura aditiva en México ¿tú qué piensas hacia dónde va la industria? Mira la manufactura avanzada todo lo que es impresión 3D y esas cosas obviamente es una tecnología impresionante ha venido a revolucionar mucho la parte del muy bajo volumen de los prototipos de los desarrollos imagínate hace tiempo cuando no existía eso si tú querías sacar un nuevo producto un nuevo motor algo así pues querías hacer pruebas y entonces tenías que hablar con una fundidora para que te hiciera no sé cinco monoblocks cinco cabezas cosas así que te salían caricisísimas porque pues era un proceso prácticamente artesanal de ir construyendo las piezas de la forma tradicional pero de una manera muy 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 manual entonces la impresión la manufactura aditiva vino a transformar eso de una manera espectacular entonces ahorita todo eso ya cambió la facilidad que tiene un diseñador para tener una pieza dos piezas tres piezas y estar además optimizando su diseño es una cosa increíble entonces yo pienso en este momento la manufactura la manufactura aditiva no es la mejor solución para producción en serie todavía es muy cara es muy cara todavía seguramente va a seguir evolucionando hay diferentes técnicas de de manufactura aditiva creo que hay como siete tecnologías reconocidas de desinteresada del polvo la del alambre la de no sé qué o sea hay varias pero si va a ir avanzando y se va a ir haciendo cada vez una parte del muy bajo volumen este pero yo pienso que no va a terminar de sustituir al menos por un buen número de años a la manufactura del alto volumen pero si la va a cambiar por ejemplo todos los herramientales que ahorita es un proceso o es es algo inevitable para las fundiciones mira si tú te pones a ver si tú eres un cliente que quiere una pieza de fundición y yo soy una fundidora que te lo quiero vender tú tienes que comprar un herramiental que está en medio de los dos y que no es ni mi negocio ni el tuyo o sea es como un mal necesario no sé si me explico o sea entonces como como ninguno de los dos oye perdón que te interrumpa el debate de quién y quién va a pagar el herramiental siempre es como que la conversación de cliente proveedor en el negocio la conversación incómoda exacto pero entonces como no es el negocio de ninguno de los dos los dos van a estar a favor de eliminarlo digo hablando conceptualmente claro exacto entonces a mí se me hace extraordinaria la manufactura adictiva para el tema de herramientales o sea imagínate que quieres incorporar un cambio en un herramiental vas a hacer herramientales de bajo costo que aunque se gasten más rápido pues no importa pues es muy fácil volverlos a hacer entonces creo yo que por ahí se puede meter mucho la manufactura adictiva a la parte de diseño vamos de diseño de piezas dándote piezas de bajo volumen o sea todo lo que es la fabricación de piezas de bajo volumen está extraordinario y la parte de herramientales yo ahí es donde veo las principales aplicaciones no crees que en unos años la manufactura adictiva si sustituye la fundición yo creo que yo no lo voy a alcanzar a ver a lo mejor tú sí pero entonces todavía piensas que la tecnología si está ahí todavía no está no es costo efectiva y falta escalarla así es o sea para la producción de altos volúmenes yo todavía no creo que esté en condiciones de sustituirlo o sea probablemente llegue pero no yo creo que toda la idea le faltan muchos años oye cambiando de tema ya para cuál es tu opinión sobre los retos actuales de la manufactura sobre todo en México ahorita con todo lo que está pasando también de la regionalización tenemos el TEMEC muchas empresas se vinieron a México pero también vemos bueno y esa es mi experiencia Patricio que aquí las empresas grandes internacionales que se instalan vienen y luego te piden 90 días 120 días la automotriz los precios cada día están más apachurrados mucha necesidad de talento yo creo que hay talento en México pero falta explotarlo ¿cuáles crees que sean los retos hoy para la industria mexicana? qué hay que hacer qué no hay que hacer hablábamos también antes de empezar a grabar el podcast de que México es percibido como un país maquilador que nos mandan el dibujo y con la SPEC pero si no viene la SPEC tú qué opinas ahí mira bueno es que es una pregunta muy amplia es muy amplia la fundición la fundición en el mundo es maquiladora o sea eso es lo que tenemos que cambiar no nomás en México la fundición es muy pasiva en el sentido del diseño de las piezas o sea tú recibes un dibujo de alguien un cliente y te dice yo quiero esta pieza con esta forma con estas dimensiones con estas tolerancias y en este metal y pues tú se la fabricas y se la fabricas y ya o sea no tenemos ese vínculo con los diseñadores que nos permita optimizar las piezas o sea eso no nomás de México tampoco está en otras partes del mundo o sea la fundición ha estado muy dedicada a optimizar el proceso de fundición pero no se ha puesto a cuestionar al diseñador entonces a ti te mandan una pieza vamos a pensar en una masa de una rueda de un camión entonces tú dices yo quiero que me hagas esta pieza es nodular perlítico y tiene esta forma y tú dices oye y si lo hicieras de ADI a lo mejor te sale más vara ¿no? o y si lo hicieras de aluminio o si lo hicieras no sé entonces ese 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 vínculo esa interacción entre el diseñador el maquinador el de tratamientos térmicos y la fundición que son a final de cuentas todos los que participan en la elaboración de una pieza final no existe o o a lo mejor existe muy chiquito o sea ahí hay una tremenda oportunidad o sea normalmente no o sea no digo que es culpa de la fundición o sea son todos los actores normalmente el diseñador es muy celoso o sea el diseñador normalmente no te comparte sus parámetros de diseño imagínate que te dijera oye yo quiero aquí una pieza que que tenga estas propiedades mecánicas que me dure tantos años o tantos ciclos o tan ayúdame a encontrar el grado de metal que sería el más adecuado o ayúdame y la forma no sé o sea esa esa eso no existe ese vínculo creo yo que es un área de oportunidad para todos o sea a lo mejor a ti te pasa igual verdad o sea a ti te mandan y te dicen yo quiero que a esta pieza le des este tratamiento térmico ¿por qué? pues porque así dice el dibujo esta profundidad de capa hasta ahí entonces normalmente no existe ese cuestionamiento entre el que quiere la pieza y los que se la vamos a producir y entonces por lo mismo no se da una optimización de procesos ni de piezas pues creo que esa parte esa desconexión que existe y que no existe nomás en México está en todo el mundo eso creo que es un área de oportunidad importante o sea y si yo como fundición doy un pasito más adelante y yo digo a ver yo quiero entender qué es lo que mi cliente anda buscando de manera que yo sea capaz de de mejorarle los diseños de de reducirle el peso de reducirle el costo imagínate pues sería yo súper apreciado como fundición claro que no es nomás que tengas la intención de hacerlo o sea tienes que tener obviamente el conocimiento y los equipos para poderlo hacer o sea y el cliente tiene que tener una apertura que tiene que compartir ciertos datos pero esa parte este creo yo que deberíamos de caminar un poquito para allá es un gran reto y también porque juega mucha política de que cliente proveedor que te doy que no te doy si exactamente o sea y pues no no quiero que lo que optimizas conmigo lo compartas con la competencia hay todo ese rollo pero pero yo siento que si deberíamos de dejar de ser así tan pasivos o sea somos pasivos en cuanto al diseño de los pies o sea hago lo que el cliente me dice que haga y ya maquilo maquilo exactamente y maquilo yo y el de tratamiento y el de maquinado o sea los tres nadie tiene permiso de moverle si yo creo que es un gran reto y pues todo viene de una integración muy 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 arriba para para hacer pues ensamblar lo que es puede ser un auto o un camión o un tractor este entiendo la entiendo el objetivo de lo que quieren hacer pero pero si si es muy complejo poner a tantas operaciones core alineadas pero mira ya hablando específicamente de México yo pienso que un reto muy importante es la propiedad intelectual o sea tenemos que tratar de salirnos de ahí o sea hay que generar nuestras propias nuestras propias patentes nuestros propios productos es increíble pero somos estrictamente maquiladores y y tú dices bueno pues o sea que bueno que que México ha podido explotar el concepto de maquila para un mercado como el de Estados Unidos pues sin duda es muy exitoso o sea fue una esa idea de la maquiladora que fue allá de los 70 o por allá sin duda fue un exitazo para México o sea el decir tú mete mercancías a la frontera aquí las procesamos y te las regresamos en un esquema de in bond para de arancelario y todo eso pues sin duda estuvo extraordinario o sea y da ese empleo a mucha gente y todo pero pero yo no quisiera que yo sea muy exitoso porque soy el más barato exacto o sea no hay manera de o sea si queremos subir el nivel de vida pues es que tenemos que hacer cosas de mayor valor agregado valor agregado ahí tú le diste al clavo así se llama la maquila es realmente poco valor agregado cuando tú empiezas a meter diseños nuevas tecnologías nuevas maneras optimización ahí es donde le empiezas a meter este valor agregado pero mira compañías como Matza por ejemplo que diseña sus hornos y fabrica los hornos no hay muchos o sea productos así mexicanos maquinaria qué sé yo no hay o sea necesitamos desarrollar eso o sea hasta hasta de repente cometemos el error de estar felices porque la inversión extranjera y la inversión extranjera pues está bien y la inversión interna la inversión extranjera es pasajera o sea la inversión extranjera no tiene patria y son golondrinas exactamente entonces la inversión la buena es la inversión que van a que hacemos los mexicanos porque esa se queda esa tiene patria o sea nosotros queremos invertir en México porque nos queremos quedar en México queremos desarrollar en México entonces pues hay que invertir y hay que invertir en tecnología y hay que desarrollar gente y hay que hay que dar esos pasos o sea cuando vas a otros países avanzados técnicamente como pudiera ser Alemania y visitas empresas dices oye esto lo pudiéramos hacer allá pero no nos aventamos fácil y añadiendo tu comentario Patricio creo que lo que hacen falta son empresas mexicanas de capital mexicano no pymes poquito más arriba medianas al contrario que el empresario pymes invierta en tecnología para que su empresa pueda crecer y agarrar parte de la ola de esa necesidad de mercado extranjero te voy a decir una cosa a mi me parece muy importante el tema de la innovación que es de repente así como que se vuelve moda y todos queremos innovar necesitamos cambiarnos el cassette porque fíjate queremos innovar muchas veces con la gente que opera entonces el que opera pues opera o sea él está ocupado todo el día con los problemas del día a día entonces si tú quieres innovar y hacer cosas diferentes pues tienes que dedicarle un rato a pensar fuera de lo tradicional y a ver qué se te ocurre esa es una entonces yo tendría que innovar con gente dedicada a eso luego otra cosa tenemos una cultura de no equivocarnos o sea si quieres innovar tienes que estar dispuesto a fallar y equivocarte y a que no a que no te salgan todas disculpa que me está sonando el teléfono por eso este te decía o sea yo tengo que darme permiso de equivocarme si voy a innovar o sea si únicamente tus indicadores haz de cuenta tú dices esta es la semana de la innovación ah muy bien este le vamos a dar premio a las ideas ok pero pero tiene que salir la producción pero no nos podemos salir del presupuesto pero tienes si me explico pues que vas a innovar totalmente pues no vas a innovar nada o sea para innovar tienes que dedicarle gente tienes que estar dispuesto a equivocarte tienes que tomar riesgos tienes que salir al mercado e intentar con cosas que seguramente no te van a funcionar o sea es muy difícil o sea tienes realmente que cambiar ese cassette si queremos innovar o sea tienes que que estar dispuesto a equivocarte a gastar tienes que 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 meterle lana y meterle tiempo a fondo perdido y ahí y ahí entra un punto muy importante dices tú bueno pues es que yo no puedo yo no puedo dedicar gente no tengo gente para eso pero están las escuelas las escuelas están constantemente buscando proyectos de investigación están buscando quién les patrocine sus sus estudios sus investigaciones esa parte de vinculación con los institutos de de educación en México también es un área de oportunidad bien importante padrísimo patricio oye y para concluir el show de todo eso que nos estás diciendo se ve que eres muy apasionado firme creyente en la innovación y el desarrollo tecnología patentes hablamos de eso en en tu vasta carrera y en tu muy exitosa carrera yo creo que aprendiste un par de cosas que no te enseñan en la escuela tú tú qué le compartirías o qué le dirías a a ese ingeniero que va saliendo de la universidad que acaba de entrar a una planta productiva ya sea automotriz o fundición o de maquinados un consejo que a ti te hubiera gustado que te hubieran dado cuando empezaste tu carrera mira yo pienso que el lo principal es el autoestima o sea una vez que empiezas y que sales al terreno profesional tú tienes que creértela y tienes que estar convencido que que los mexicanos no somos inferiores absolutamente a nadie o sea yo desafortunadamente he sido testigo seguramente tú también de que hay gente que se intimida ante un consultor extranjero o si ya te dijeron algo en inglés o en alemán pues ya vale más que el artículo que está en español entonces esa parte no difícilmente vas a progresar en el terreno internacional si no te la crees o sea el primero que tienes que estar convencido eres tú para poder convencer a los demás entonces esa parte de tener esa seguridad esa autoestima de saber que puedes y que lo puedes lograr eso es lo principal que tienes que hacer y eso mi segundo consejo sería pues que el único responsable de tu desarrollo eres tú nadie más ni es tu jefe ni es tus papás ni nadie o sea lo que te suceda va a ser resultado de lo que hiciste bueno o malo o lo que dejaste de hacer entonces es lo mismo o sea si tú siempre te quieres ir por arriba de la banqueta este pues bueno pues ahí te vas a ir a lo mejor despacito pero pues de repente te vas a tener que bajar ¿no? y de repente le vas a tener que correr y y obviamente vas a correr riesgos y y pues no todas te van a salir seguramente ¿verdad? entonces pues esas serían mis recomendaciones y otra recomendación pues más básica ¿no? pero pero muy importante es el idioma inglés claro yo yo siempre lo tumbo si alguien quiere este con no ni siquiera competir entrar a competir al al mercado ¿sí? tiene que hablar inglés y no un inglés mocho un inglés perro y y he tenido esta conversación con 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 varia gente que dice no pues que habla alemán y habla francés no dos tres idiomas no yo prefiero en lo personal esta es esta es mi mi este mi opinión Carlos Torres yo prefiero tener uno inglés al 95% ¿sí? fluido corporativo de técnico que hablar inglés al 70% y un francés al 40% o sea yo no tiraría no no desperdicaría mi tiempo en medio hablar inglés y medio ordenar una hamburguesa en alemán o en francés yo preferiría este tener un inglés como 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 cualquier cosa como un casi casi que al 95 95% fluido y hablado y escrito no sé si opine lo mismo completamente me he metido en muchísimos en muchísimos problemas con muchos profesores sobre todo del tech que dicen no que la gente tiene que estar hablando tres cuatro idiomas ahorita no 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 ahorita la gente tiene que saber hablar inglés perrísimo y saber competición sí eso es muy importante perdón me proyecté no 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 tienes razón o sea completamente de acuerdo contigo completamente de acuerdo contigo o sea digo yo he tenido la oportunidad de viajar por muchas partes del mundo y tener dar conferencias y juntos o sea todo y todo es en inglés en donde andas es en inglés entonces digo que bueno que además del inglés sepas otras cosas pero además de o sea no puede ser en vez de bueno de hecho me debes me debes el podcast para el canal de inglés también para hablar de castings eh sí muy bien oye patricio pues muchísimas gracias este para respetar tu tiempo este estamos un poquito pasaditos de la hora te agradezco muchísimo el tiempo todo 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 el conocimiento que nos haces favor de compartir yo aprendo también estos podcasts y esto es para que este lo vea la nueva generación de gente de industria ingenieros mexicanos que les importa esto patricio realmente este es un experto en el tema de fundición fue presidente de la asociación más grande de fundidores mexicano ahí se ve este el gran talento y que realmente es un creyente eso él de lo que nos acaba de decir te agradezco muchísimo patricio esperamos que no sea la la última vez que platicamos aquí en el podcast tenemos muchísimo de que platicar les quiero recordar estamos subiendo podcast de manera semanal estamos en linkedin en youtube spotify de hitrid podcast en español patricio lo editamos lo editamos se sale y no se pierdan otro episodio del hitrid podcast cada semana vamos a ver nos vemos ¡Gracias!